Allá en México me dijeron que yo tenía esa enfermedad, que tenía insuficiencia renal crónica. El programa nuestro de Loyola da la sensación de ser una familia y sensación de comunidad. Tenemos paciencia, dedicación a cada uno de nuestros pacientes. Ya tener mi riñón, ya tener mi familia y tener mi trabajo estable, eso sería todo. Lo que yo pudiera pedir, no puedo pedir más. Gracias por ver el video.